En mi viejo San Juan, cuantos años murié, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a su extraña pasión, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi reino del Palmar, ya me voy. Y ya volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino murró, mi terrible nostalgia. Y no puede volver, San Juan que llamé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Adiós, 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 adiós. Me voy, ya me voy. Y ya volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. 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 ¡Bunne. En mi viejo San Juan. Estaba Jean. imagino.